Bienvenidos, mi nombre es Rafael y vamos a ver el ventilador mecánico Puritan Bennett 840. Es un ventilador de soporte vital, el cual puede trabajar con pacientes desde neonatal, pediátricos hasta adultos. Podemos realizar ventilación invasiva como no invasiva y su principal atributo es la seguridad del paciente. Comencemos con las partes del equipo. En primer lugar, tenemos la pantalla o interfaz de usuario, en la cual nosotros podremos realizar la programación de la ventilación. La pantalla se puede girar e inclinar a gusto de usuario. En segundo lugar, tenemos la unidad ventilatoria, la cual le entregará la ventilación al paciente. En tercer lugar, tenemos la batería, la cual tiene una duración de hasta una hora. Y por último, tenemos un compresor, el cual es opcional y iniciará su función en el momento en que la red de aire baje las presiones. Para encender el equipo, primero debemos levantar la placa de seguridad que se encuentra en el medio de la unidad ventilatoria y presionamos el botón. Para armar el equipo, vamos a utilizar un filtro viral bacteriano inspiratorio, el cual debe ir en el bloque inspiratorio del equipo. Un filtro viral bacteriano exhalatorio que irá en el bloque exhalatorio. Luego de conectado, debemos bajar el seguro. También vamos a requerir un circuito de pacientes, el cual irá conectado en los filtros inspiratorios y exhalatorios. Debemos tener cuidado siempre de mantener el circuito abierto tanto como al paciente, como puede ser también en el filtro exhalatorio. En caso de que no sea así, el ventilador iniciará una ventilación de emergencia como sería en este caso. Si es que requerimos realizar esto, podemos iniciar la ventilación de esta forma y luego modificar los parámetros. En caso de que esto no era requerido, debemos apagar el ventilador y al encenderlo, verificar que haya desconexión de paciente o del filtro exhalatorio. Al encender el equipo nos entrega tres opciones. Número uno, utilizar el mismo paciente. Esto va a utilizar los mismos parámetros y programación que estábamos utilizando en un paciente anterior. Un nuevo paciente donde tendremos que entregar nueva información al ventilador y por tercero tenemos ATC, que es el autotest corto. Cada vez que nosotros usemos el ventilador con un nuevo paciente o cambiemos todo nuestro circuito y filtros, debemos realizar un ATC de manera de entregarle al ventilador información sobre los insumos que estamos utilizando y que son los correctos. Para iniciar, aprieto el botón que se encuentra en el costado inferior y nos dará 6 segundos para iniciar el test y presionar el botón que se encuentra al costado del equipo. Presiono, presiono el botón de test y me llevará al menú del ATC. Lo primero que debo elegir es el tipo de paciente que puede ser adulto, neonatal o pediátrico. Lo segundo que debemos elegir es el tipo de humedificación, sea pasiva o HME o humedificación activa con una base humedificadora. Presiono aceptar. Cada vez que nosotros debamos realizar alguna acción en este test, el equipo nos lo indicará en el costado inferior con un recuadro naranjo. Básicamente debemos ocluir y desocluir la pieza de anillo. Concluyo y acepto. Hay tres formas de pasar los test en el ATC. Voy a realizar un paso positivo, alerta, lo cual el ventilador me lo va a informar y probablemente me permite ya ventilar a un paciente. Y por último, fallo. En este caso, nosotros deberemos repetir la prueba que nos ha fallado. Encendemos repetir. Aceptar. En el momento de chequear o de testear el filtro expiratorio, nosotros debemos desconectar el circuito en el filtro exhalatorio. Y aceptar. Luego debemos reconectar el circuito en el filtro exhalatorio. El ATC tiene una duración de aproximadamente tres minutos y al finalizar nos va a indicar salir de ATC o reiniciar ATC. En caso de que hemos pasado positivamente cada prueba, podemos decir salir de ATC. Al aceptar, el equipo se reiniciará y podremos generar la programación de la ventilación. Al finalizar el ATC, el equipo nos permite continuar con la ventilación o la programación anterior con el botón mismo paciente. En caso de que usemos un nuevo paciente o usemos nueva ventilación, podemos poner un nuevo paciente. Lo primero que debemos anotar o información que debemos entregar al equipo, es el peso del paciente. Este sería el peso ideal. Para realizar los cambios, yo debo tocar, girar y aceptar. Puedo elegir ventilación invasiva o no invasiva. Modos asistido control en presión control, volumen control o volumen control plus. Puede ser SIMD con los mismos modos anteriores asistido control, y ventilación de soporte, que puede ser ninguno, presión de soporte o compensación de tubo o tube compensation. también podemos elegir espontáneo, el cual nos solicita un modo mandatorio en caso de apnea del paciente. Y el modo espontáneo puede ser ninguno, es decir, sin soporte, presión de soporte, tubo compensation, volumen soporte o PAV, ventilación asistida proporcional, la cual se indica con una PA. Vamos a elegir, en este caso, asistido controlado con presión control. Y por último, debemos elegir el modo de disparo. Puede ser un método de disparo por flujo o por presión. Al finalizar, presiono CONTINUE. Y habiendo elegido el modo ventilatorio, vamos a elegir la programación de este mismo modo. Nuevamente, voy a presionar, girar la perilla, y continuar eligiendo las distintas programaciones para este paciente. Vamos a elegir, frecuencia ventilatoria, presiones, tiempo inspiratorio, etc. Al finalizar, debo presionar Aceptar. Y el equipo queda en espera de la conexión de nuestro paciente. Al conectar el paciente, inicia la ventilación. Luego de haber programado nuestro modo ventilatorio, podemos iniciar con la configuración de la ventilación de apnea, que sería, en caso de que pasemos a un modo ventilatorio espontáneo. También podemos elegir la configuración de las alarmas. Para realizar esto, debo ir a configuración de alarma y me mostrará todos los parámetros que podemos modificar. Para hacer las modificaciones, podemos limitar tanto inferior como superior, según parámetro, y siempre debemos tocar, girar, aceptar. De forma que nuestra modificación quede grabada. Tenemos tres tipos de alarmas con el ventilador Puritan MENET 840. Baja, media y alta. La baja, podremos encontrarla con un sonido de dos bips. La media con tres bips. Y de alta prioridad, que será con cinco bips. Cada uno de estos niveles tiene su propio color. Amarillo, naranjo y rojo. Si la alarma se ha restablecido, el color rojo, en caso de que haya sido una alarma de alta prioridad, quedará grabado en el ventilador para informarnos que hubo una alarma de alta prioridad. Si quiero eliminarlo, debo resetear las alarmas. En la parte superior de la pantalla, podemos observar los parámetros monitorizados del paciente. En el costado superior de la pantalla, podemos ver una C verde que nos indica que la ventilación está siendo controlada. En caso de ver una A verde, es que la ventilación está siendo asistida. Si el paciente está en un modo ventilatorio espontáneo y realiza una ventilación, veremos una E roja. Continuando con la parte superior, veremos los parámetros monitorizados del paciente, como sería presión, volumen, frecuencia de respiración, etc. Más abajo encontraremos los bucles o curvas, los cuales podemos elegir apretando configurar. Aquí podemos seleccionar y elegir entre presión-tiempo, volumen-tiempo, flujo-tiempo o los bucles presión-volumen y flujo-volumen. Al elegir, presiono continuar y tendré las curvas que yo desee. El siguiente ítem nos permite ver más parámetros del paciente. Y el siguiente nos muestra los registros de alarmas o lo que ha sucedido con el ventilador mientras ventila con este nuevo paciente. En la parte inferior de la pantalla, tenemos el menú RM o Respiratory Mechanics, en el cual podemos obtener información de la mecánica ventilatoria del paciente y algunos indicadores de extubación. como sería maniobra NIF o Negative Inspiratory Force, maniobra P0.1 y maniobra de capacidad vital. Más abajo tenemos algunos botones de más funciones. Para bloqueo y desbloqueo de pantalla. Aumento o disminución del volumen de alarmas. Silencio de alarma por dos minutos. Restablecimiento de alarmas. Menú de información. Un botón que nos permite aumentar a un 100% la FiO2 por dos minutos. Inspiración manual o anguceo. Pausa exhalatoria y pausa inspiratoria que nos permite medir mecánica ventilatoria del paciente. Muchas gracias por su atención. Este ha sido un breve instructivo en el uso del ventilador mecánico Puritan Bennett 840. Para mayor información sirvas a consultar el manual de usuario o contáctenos directamente en nuestras oficinas o a nuestro especialista de ventilación.